Hay ropa, maripuno, que no quiera saber más del mundo Que no reconozca familia, que no colgues así ni la vida Que por el resto de la muerte despreció y que sueñe entre los viernes de luz Que se ame su alegría de sí, de rodillas llorando de gracia Entonces, solo entonces, que se va, que no se va Que es por mí, que te pierdes, que es por mí, que te pierdes Soledad, 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 bajo el pavoño de los pueblos Al que sienta lo que siento Soledad, 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 bajo el pavoño de los pueblos Al que sienta lo adoro Soledad 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 Soledad